Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Coca y bueno, estamos una semana más con una sesión de Zumba Fitness. Por favor, vayan acomodándose, alistando su toallita, su botellón de agua y un espacio relativamente amplio para que puedan desplazarse, ¿ok? Recuerden que la clase de Zumba es una clase en la cual el objetivo es divertirte y pasarla bien, es para grandes y chicos, ¿ok? Empezamos entonces con una salsa. Bienvenidos hoy a Zumba Fitness gracias a Opinión Bolivia. Zumba Fitness ¡Gracias! Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella. Macarena, 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 que te gustan las movidas guerrilleras. Macarena sueña con el corte inglés y se compra los modelos más modernos. Te gustaría vivir en Nueva York y ligar a un novio nuevo. ¡Ay, Macarena! ¡Ay, Macarena! ¡Dale todo lo que quieras! ¡Ore! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Con la mano pa' abajo! ¡Ay, dale a tu cuerpo alegría, Macarena bailando al compás del bajo! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Con la mano pa' abajo! ¡Con ese tupao que tienes, Vitori no se distrajo! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Con la mano pa' arriba! ¡Con la mano pa' abajo! ¡Ay, pero ven, Macarena, vamos a bailar! ¡Oh! ¡A verla! Macarena es un popón ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Dale a tu cuerpo! Macarena Ponle todo el corazón ¡Dale a la alegría, Macarena! ¡Baila siempre como quieras! ¡Dale a tu cuerpo! Macarena ¡Dale que lo que te pida se lo puede usar! ¡La pista va a reventar! ¡Por arriba! ¡Ay, por abajo! ¡Porque te gusta la movida de Marbrella y Guerrilla! ¡Ay, que alegría Macarena! ¡Dale a tu encima! ¡Ay, por abajo! Ahí voy yo, allá lleno la macarena Por arriba, ahí por abajo Dale, mueve ese cuerpo y sale, vamos para allá Por arriba, ahí por abajo Como tú te mueves negra, la sensación desolante Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena ¡La Macarena se va! Muy bien, excelente trabajo equipo, estamos comenzando recién, subimos más la temperatura, ok, vamos con el siguiente ritmo que yo sé que les va a gustar, cambiamos de ritmo y seguimos con Zumba a través de Opinión Bolivia. Se perdió, cansada de que le estén peleando, por eso es que ella se reveló, porque si tú no la atiendes, ella busca la otra cita, la la, y nosotros que andamos cazando, en la calle, en Europa, buscando películas, la la, porque si tú no la atiendes, ella busca la otra cita, la la, y nosotros que andamos cazando, en la calle, en Europa, buscando películas, la la la. Tú eres aburrido como un lunes, y yo la motivo como un sábado, roncan como un trueno cuando yo soy el relámpago, baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón, y yo la convertí en una modelo de catalogo, un día en Japón, otro día en la isla que la apagó, la subí de nivel y tú bajaste con el apagón, olvídalo, conmigo le diste en el hígado, el plan en mera está perdido, pero el mío guíalo, no me culpa si tú te envuelves, yo le penetro como D-Way, en la jugada de la cama, volvemos y le damos replay, ajá, súbelo, bájalo, haz lo que tú quieras para que sienta más la conexión, terminamos la diversión y nos vamos de compra, tú solita la marca la nombran, ahora tus amigas te envidian hasta la sombra, ya se portan mal, para mí eso está bien, los dos estamos ganando, yo, 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 yo. Porque si tú no la entiendes, ella busca la otra cita, la la, y nosotros que andamos cazando, en la calle es noto como un sendo peliculo, la la, porque si tú no la, porque si tú no la, porque si tú no la, porque si tú no, que 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 si tú no, Ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en la copa usen los películas, la la. Que si tú no la entiendes. Ella busca la otra cita, la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en la copa usen los películas, la la. No me eches la culpa si yo tengo más capital que tú. Por encima se le nota el porque quieren que yo le descapito. Se tranque el juego. Pelin, te lo dejaste más luego. Ella busca alguien que la tienda que la comprenda, la. Que si pero yo le doy jangueo. Maliceo baby con un chumbo de lleo. No la gardeo, no suelto sencillo, tampoco la celo. Yo la taqueo. Sigo correo, nunca le he fronteao. No sabe que tengo el poco virao. Andamos casando, el peliculeao. El fila, la fila, el pato. Y notas un cambio que no te ha llamado. Cuando en la pestea no te ha contestado. Es que está bichao, me fuiste en pao. Si ya tú no te hagas para un quemao. Ella está el video y tú la ha ignorado. Lo tuyo pasó, tú bien pa' que ha buscado. Yo supe darle lo que tú no la dao. No me eches la culpa que te hayan dejao. Porque si tú no la atiendes. Ella buscará otra cita la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en los dos con un cerno peliculo. Porque si tú no la atiendes. Ella buscará otra cita la la. Y nosotros que andamos casando. En la calle en los dos con un cerno peliculo. King Daddy. King Daddy. Don't judge my diploma. Los delgo fan sucks. Están perdidos, no saben cómo se hace. DJ Yayo. El que produce solo. Vamos a ver ustedes por favor. Sécate la carita. E hidrátate con un poquito de agua. Ok. Recuerda que la clase de suma es una clase en la cual. La idea de esta clase es desestresarte. Y pasarla bien. Ok. Olvidarte del mundo exterior. Y enfocarte solo en la música. Dejarte llevar por la música. Vamos con el siguiente ritmo. Que también es una que les va a gustar. La canción dice. La gente quiere calle. Dice así. La gente quiere calle. Fiesta. Todo el mundo quiere fiesta. Let's go. La gente quiere calle. Fiesta. Todo el mundo quiere fiesta. All the time. Pon esa frente para arriba. Que si todo lo bueno se activa. Si la vida está dura. Ponle tú la locura. No te eches para atrás. No te de tus manos. Vamos a vacilar. Ponle tú. 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 Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina en la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Vámonos pa' la vida, a bailar todo el día A darnos abrazos, que tanta fantasía Vamos pa' allá, vamos a gozar Ya nada nos frena, pa' la despallar Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Me seca de esquina la casa, con los ojos cerrados Tanto tiempo encerrado, me tiene desesperado Vamos pa' cualquier lado Compartí con mi familia, limpié la casa, hice ejercicio Me leí 300 libros, incluyendo el diccionario Y acabé de estar con la nevera Me voy pa' la calle Fue tía urbana Beto from the get-go DJ Kringo Super, tuve de rap Magnifico Dante, Piso Music, elegante Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Muy bien, excelente, buen trabajo equipo Lo han sido excelente Sigan con ese entusiasmo y con esa energía Recuerden que si gusta pasar clases regulares De lunes a viernes Pueden contactarme En los números que están a pie de pantalla Consuma, seguimos, consuma, fiesta, vamos para el siguiente ritmo Y seguimos ¿Vamos, ok? ¿Vamos, ok? ¿Vamos, ok? ¿Vamos, ok? ¿Vamos, ok? Vámonos toda la noche que esta aventura comience? Sonando tu cuerpo, temperatura caliente La rumba ya empieza, baila hasta que salga el sol La música suena, verdemos el mundo Fuga en la media noche, entramos en la calentura No fugame en el coche y se zumba Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable, ay Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe Yo sé que tú me estás mirando Me peco y te vas motivando Tu cuerpo lo tienes sumando Y lo tengo subiendo, bajando Sexismo no es el movimiento Así muévete suave y lento Un poquito más y presiento Que vamos a seguir fascinando A ti te gusta la música de noche Te llevo a pasear en el coche Levanta la mano, toca la capota Sube la mesita que te alborota Ya en la media noche, entramos en la calentura No fugame en el coche y se zumba Báilame, cerquita, báilame Que sea tu cinturita la culpable, ay Báilame, cerquita, báilame Tremenda gozadera que no acabe, ay Oh 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 Báilame cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame cerquita, báilame, que sea tu cinturita la culpable Báilame cerquita 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 Se me notirá, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loco, a la verdad soy consciente. He caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enferme de amor. Y que si llego por ti, pido que no me olvides. Qué locura quererte, como te soy queriendo. Y si soy tu capricho, no me importa saberlo. Te has metido en mi vida, me consumes el aire. Corazón peligroso, no te importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enferme de amor. Y que si llego por ti, pido que no me olvides. Y que si llego por ti, pido que no me olvides. Me enamoré de ti y que me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé. Me enamoré de ti y que 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 me enamoré de Un aplauso para ustedes, por favor, buenísimo, lo han hecho excelente, y bueno, recuerden que si gustan pasar clases de zumba presencial, lo pueden hacer conmigo de lunes a viernes, ok, contáctame en los números que aparecen en pie de pantalla para que te dé más información, ok, con Opinión vamos a volver muy pronto, nos vemos prontito, gracias a Opinión Bolivia, chaucito. ¡Gracias!